Yo sé que tú ya no me quieres Que solo estás conmigo por pura caridad Vivo entre tus falsedades Viviendo una mentira, sufriendo una traición Tú me juraste amor sincero Usaste de testigo, adiós ante el altar Yo sé que tú ya no me quieres Aunque mentiras vivo Yo sé que no hay amor Yo sé que tú ya no me quieres Que solo estás conmigo por pura caridad Vivo entre tus falsedades Viviendo una mentira, sufriendo una traición Tú me juraste amor sincero Usaste de testigo, adiós ante el altar Yo sé que tú ya no me quieres Aunque mentiras vivo Yo sé que no hay amor